Tú quieres arrepentirte, tú quieres olvidar Y ahora vienes a mí, pero después de tanto tiempo Quizás no te des cuenta, que todo terminó Que ya yo me olvidé, deseamos traicioneros Arrepentida, arrepentida tú entras Arrepentida tú entras, mamita y la rumba No vas a bailar Arrepentida, arrepentida tú entras Para huera echar la rumba, la rumba Que estás sabrosa y ya tú te arrepentirás Arrepentida, arrepentida tú entras Oye mamita y la rumba, la rumba Que estás sabrosa, no vas a bailar Arrepentida, arrepentida tú entras Oye que rico Arrepentida tú entras No vas a bailar No vas a bailar Oye que estás sabrosa, no vas a bailar No vas a bailar No vas a bailar Oye que vas a bailar Oye que vas a bailar Arrepentida, arrepentida tú entras Ay mira que la rumba sabrosa Te ponía a gozar Arrepentida tú entras Que perdida y tú entras Y tú entras Y tú entras Y tú entras Hoy es un día arrepentida Arrepentida tú entras Arrepentida, arrepentida Y tú entras Y tú entras Y tú entras Arrepentida tú entras Cuando canta la preferida Te invito a bailar Arrepentida tú entras Que rico Marcos 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 Adiós Marcos